¡Suscríbete! Se llora noche y día Porque el negrito Bambón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Bambón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era Bambón Le tocó la mala suerte Y hacer la investigación Le tocó la mala suerte Y hacer la investigación Y saben la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Digo usted la razón Y saben la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Bambón El guardia escondió la Bamba Y le dijo Ay Dios para matar al Bambón Huye, huye, que huye Juan Pón Mira que fuera ya viene Panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Bamba Ay Dios se la tumba el negrito Bambón Bambón por el negrito Bambón Bambón por el negrito Bambón Huye, huye, que huye Juan Pón No te va a bailar Vamos muchacharlo a bailar Huyo, que huye Juan Pón 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 Mira que fuera ya viene Panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Bamba Bamba, Bamba, Bamba Bamba, Bamba, pobre negrito Bamba Bamba, 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 Bamba Bamba, Bamba, Bamba